¿Cuál es el antídoto? El antídoto es justamente defender a ultranza la separación de poderes y las libertades económicas y dejar claro que a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana. Lo eligen para gobernar y darle garantías y ser predecible ante el marco institucional y democrático. Y yo creo que quienes defendemos estas ideas las defenderemos siempre, siempre, sin dobleces, sin aspavientos, sin dubitaciones. Porque la democracia, y con esto termino, la democracia es como la salud. Cuando la tenemos, no la valoramos. Pero cuando la sentimos amenazada salimos a recuperarla dando muchas veces movimientos que no necesariamente son coherentes. Hoy tenemos que prevenir y defender cualquier amenaza a la democracia, hay que prevenirla y hay que defenderla. Y defenderla significa que en ese marco de libertades económicas, de separación de poderes, de respeto y no de obligación de la fuerza pública, de tener un periodismo activo y de tener prensa libre, así se defiende la democracia de América Latina. Ese es el debate que tenemos y quienes estamos en esta lucha, seguiremos en ella siempre. Cuando ejercemos el poder, pero también cuando estamos fuera de ella. Porque para ser un demócrata no se necesita título alguno, se necesita el compromiso y los bríos de tener coherencia, congruencia y cariño genuino por la democracia.